La escritora Ana García Bergua creció en un ambiente inmerso en la literatura y la cinematografía, gracias al trabajo de su papá, el historiador y crítico de cine, Emilio García Riera. Esto sin duda también influyó en sus hermanos los poetas Jordi y Alicia. En mi casa había muchos libros, yo creo que eso a todos nos marcó, todos éramos muy lectores. Con mi papá se hablaba mucho de cine, desde luego, pero recuerdo que leían muchas novelas, eran muy noveleros mis papás. Y de repente se ponían a leer una novela y entonces la agarraba el otro y entonces los hijos también. Y como que yo siento que más que un ambiente así muy intelectual de la lectura, había mucho del disfrute, ¿no?, de seguir, de leer libros en común y comentarlos, de ver películas, series. Yo creo que eso me determinó mucho. Para la narradora, el amor por los libros se aprende en la familia. Con el disfrute, con la curiosidad, ¿no?, pues yo pienso que eso es lo principal, que si uno obliga a un niño a leer, pues lo que va a lograr es que no leerá nunca. Yo recuerdo un libro que mi mamá insistía en que yo debía leerlo y a mí se me hacía como aburridísimo. Pero los libros que, yo creo que ella quería que yo leyera ese libro para que no leyera otros, que se le hacían como de más grande. Y claro, eso le aumentaba curiosidad, lo prohibido. Y quizá sería más eficaz buscar que leyeran por prohibición, que como que hay algo ahí que los libros tienen como si te pasaran un secreto. García Bergua obtuvo el Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz 2013 por su novela La Bomba de San José, que otorga la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, lo que ha significado un cambio importante en su vida. Se abren puertas, hay cosas muy bonitas, viajes, pero pues sí, también se siente uno un poco más, no sé, como que más responsable, como que esperan algo de ti y tienes que estar a la altura. La literata visitó la Biblioteca Central Estatal de León como parte del Diplomado en Creación Literaria. Pues es muy bonito porque yo siento que tratando de transmitir lo poco que uno ha logrado saber de un oficio, a mí como que también me respondo cosas, ¿no? Yo siento que hay la parte de edad, pero también la parte egoísta que uno también aprende, luego y de la gente, de los ejercicios que hacen, los textos que leen. Pues en general me gusta, me gusta trabajar con los jóvenes, ver en qué andan. Este es un diplomado que organiza Literatura de Bellas Artes. El año pasado lo dimos en Puebla también, porque no es solo en México, sino que en varias ciudades de la República. Y pues tienen, bueno, yo ahora estoy dándoles novela, pero han tenido cuento, poesía, un poco como acercarse a los géneros del lado de hacer, ¿no? No es tanto de estudiar la literatura como va, como teoría literaria o como historia de la literatura, sino del lado del oficio, de hacer literatura. Para la autora de Islas de Bobos existen más lectores que compradores de libros, pues utilizan otros formatos, los cuales ella ha explorado para sus textos. Ay, pues los lectores deberían hacer una manifestación y decir, aquí estamos. No, pues hace poco leí y un escritor me confirmó algo que yo pensaba también. Es que una cosa es comprar libros y otra cosa es leer libros. Y yo creo que aquí en México mucha gente lee por internet, van a las bibliotecas, se prestan libros. Ahora mismo en la FIL me conmovió, dos muchachos me conmovieron que llegaron con un libro mío que ya estaba agotado desde hacía mil años, a que se los firmara y les pregunté, ¿y cómo lo consiguieron? Y me dijeron, no, pues lo tenemos y nos lo hemos ido pasando y ya lo han leído no sé cuántas personas. Y me conmovieron mucho, dije, qué maravilla, pues qué bien que ese ejemplar ha sido tan leído. Claro, los escritores queremos vivir de eso, pues obviamente nos interesaría que se vendieran un poquito los libros, pero desde luego no es lo mismo. Ya, ya estamos, sí, la idea, bueno, estoy en ERA, reeditaron Isla de Bobos, que además ahora esa novela forma parte del programa de lectura de un concurso francés es a nivel nacional para los profesores de español, a raíz de eso salió y la otra también parece que se va a reeditar y están en formato electrónico y pues está fantástico. Yo pienso, yo leo el libro en papel, la verdad, es lo que disfruto, es lo que me gusta, pero pues me parece muy bien que exista la lectura en otro formatos. Kenia Velázquez, Zona Franca